Para nosotros es fiesta, esta temporada es fiesta porque los tenemos cerca. O sea, a pesar de que ya fallecieron y todo lo demás, nosotros nos vamos a hacer el imperio, compramos los que vienen siendo los manteles bordados, se limpian los que vienen siendo los huesos y les rezamos. Y sus ofrendas ya se las traemos aquí y sin embargo le tenemos que llevar sus flores, que comúnmente que así tomaba la persona, que le llevamos una cerveza o algo así se les lleva en el cementerio. Esta es una tradición única realmente en la cual me siento orgullosa de pertenecer aquí a Pumuch porque le damos a conocer no solo a nuestro pueblo sino a todo el mundo de qué es Pumuch. Pumuch es único, Pumuch es alegría, Pumuch es muy hogareño. ¡Gracias! Gracias por ver el video. No es la muerte un estado permanente en el libro sagrado del Mayab. Es bajar por la ceiba al Shivalvá en devenir constante y ascendente. Del corazón sagrado de los mayas se limpia el alma de todos sus errores, borrando de ella recuerdos anteriores y luego renacer en nuevas playas. Es por eso que en Pumuch, los campechanos, preparando su partida a nuevos puertos, al exhumar los huesos de sus muertos, los limpian y protegen con sus manos. Y es así como en fiesta de difuntos, en Campeche preservan sus raíces, comiendo y cantando muy felices, familiares y amigos, todos juntos. Se ha cambiado mucho la historia del nombre. Muchos dicen que es el lugar donde se prestan los sapos, pero en los registros que se han encontrado en lo que viene siendo el archivo de Indias, decían que es Tispokluch, que significa el lugar donde había las jícaras, un lugar donde había jícaras que se acercaba a la gente y que era el centro de la ciudad de Avión Cenote, en la cual estaba rodeado de jícaras. Pumuch está en una franja de comunidades que corresponden a una región prehispánica que se llamaba Canún. Es una franja histórica que trajo muchas influencias del centro de México y hay que puntualizarlo también, que se quedaron puntualizadas en estos pueblos. En Pumuch en particular se ha mantenido mucho, tanto de carácter, desde la propiedad lingüística, como en los rituales. Y es a partir de ese momento en que llegan también las otras influencias de carácter mortuorio. ¿Por qué? Porque antes de esto, los restos humanos no se exhibían. Cuando llegan los itzáres, se comienzan a exhibir los restos, que también es una influencia de carácter náhuatl. Inclusive, la influencia acá de Cuba es muy importante. Si ustedes no se han dado cuenta, o si se dieron cuenta, hay una influencia cubana muy importante acá. ¿Por qué? Porque no estamos cercanos a Campeche. Campeche tiene una influencia muy importante de Cuba. La tradición de la limpieza de los santos restos, que así se llama aquí en maya, se llama Chobac o Pobac, se remonta prácticamente a tiempos de la colonia principalmente. Es una mezcolanza de costumbres prehispánicas con costumbres españolas. A alrededor de 1833 y 1835, ya tenemos datos que nos marcan que la costumbre de la limpieza de los santos restos en Pobucha ya se realizaba. Y eso lo había dicho un padre, que se llamaba el padre Quijano, que era párroco de Selchacán y que venía a dar misa para entonces aquí en Pobucha. Entonces él había dado misa en el cementerio, que no es el cementerio de ahora, es el cementerio que estaba al lado de la iglesia, porque anteriormente los cementerios estaban al lado de la iglesia. Entonces había dado misa justamente ahí y reportaba que había dado misa en el cementerio después que la gente había limpiado los santos restos. Empiezan a venir una semana antes o hasta 15 días antes. Hay mucha gente que viene solo a limpiar, la tumba a pintar, y este fin de semana o el sábado y el domingo, que es este fin, ya vienen a cambiar el cráneo, a limpiar todos los huesos, que es lo que viene siendo la parte, como el acto de, yo lo domino como el acto de amor más grande que existe. Pues es una tradición que aquí en Pumoch hemos seguido de nuestros antepasados, de nuestros abuelos, de nuestros papás. Cada año en estas fechas, pues tenemos la costumbre de recibir a los muertos, a nuestros fieles difuntos, y debido a eso, pues los recibimos con honores, cambiándoles los restos, como si fuera un cambio de vestimenta que se les está haciendo. De ahí vemos precisamente cómo las familias cuando van a hacer su ofrenda en el cementerio, hacer la limpieza de los santos restos, lo hacen con devoción y con veneración, porque saben que ahí está el ancestro, saben que ahí vive, y hay que ir a rendirle tributo, hay que reconocerlo como ancestro. ¿Por qué? Porque todavía está aquí, existe, lo podemos ver y tocar y hablar con ellos. Es el contacto entre la vida y la muerte, entre el muerto y el vivo, en la cual es ese momento, para mí es el acto de amor más grande, en que tú llegas, empiezas a limpiar a tu ser querido y empiezas a platicar con él, empiezas a decir, te extrañé, nos fue mal este año, o sea, ese contacto, ese momento, ese es lo que hace importante el ritual. limpiar el hueso de los chicos el día 30, el 31, y limpiar el hueso de los grandes y festejarlo el día primero. Porque cuando la persona vive sobre la tierra, pues es un pecador, esa es la cuestión, la idea de que el ser humano, cuando está aquí sobre la tierra, pues peca, y cuando muere, pues pasa un momento ya, digamos, de purificación del alma, y eso, además de la connotación, digamos, cristiana, también es de carácter maya, ¿por qué? Porque en los tiempos prehispánicos, los mayas pasaban por esa etapa de purificación y cuando salían, pasaban a otra etapa, que era la etapa de ser dioses. Y en ese sentido, en los pueblos mayas, al menos en el caso de Pumuch, cuando las personas mueren, y cuando son exhumados, después de un determinado tiempo, aquí en Pumuch, como metes a los tres años, cuando son exhumados, estos restos se convierten en santos. Les traemos flores y veladoras, y en especial en este día, pues se le cambia la vestimenta, como ustedes pueden observar. Nos sentimos felices, porque hasta le ponemos pan, les ponemos dulce, ahora que es la tradición del dulce, del pan. El significante de estas limpiezas, es como usted, para un cumpleaños, cumple 30 años, usted se va a comprar su ropa, bonito, se viste, se prepara bien, y para que la hora que lleguen, todos los visitantes que vienen, a sus familiares, un convivio, ¿qué vas a hacer? Ellos están ahorita, con una visita, para el 2 de noviembre, como si fuera un convivio, porque todo se llena acá. Es el orgullo, lo bonito que ellos piensan, que porque ellos están de fiesta. Y ese cuerpo es el que va a resucitar nuevamente, y va a aparecer ya en el cementerio, digo, en el osario propiamente dicho, para ser parte de los seres protectores de la familia. Y es una cuestión bien interesante, porque la gente cuando va al cementerio, le pide a su ancestro, le pide a su abuelo, le pide al tío, le pide al papá, le pide al ancestro muerto, protección también. Los huesitos se están en una caja, en una cajita de madera, entonces al poner el paño, esto va por dentro, se ponen todos los huesitos, y se pone a la vista, para que, lo que va a visitar el conteo, ve lo bonito, y a quien le pertenece, pues entonces esto sirve para envolver el huesito, y esto queda afuera. Los santos en las iglesias se cargan con sus ropas nuevas, con sus paños, con sus mantos, sus manteles, y esos manteles son hechos exclusivamente para los santos, porque entre comillas, si queremos asimales así, son santos, entonces si los santos de las iglesias, se cargan con un pañuelo, un paño blanco, que significa la santidad, que no lo puedes tocar directamente, en sí, los restos, como también son santos, entonces también necesitan, su propia ropa, si me explico, y esa cuestión de la ropa, precisamente, si ustedes ven, todas son blancas, y con bordados muy bien elaborados, si, marcan la santidad del individuo, del muerto, del difunto, de los restos, entonces las ropas significan santidad. Este, yo empecé desde que, pues mis papás me enseñaron, que van a cambiar a sus papás, que son mis abuelos, pues allá empecé yo también, el original debe ser, este, un ramo de flores, y el nombre del difunto, y una cruz, los manteles son de tela de papelina, o tela de, una que se llama jamaica, blanca, hay manteles bordados, y hay manteles pintados, hay otro tipo de mantel, que es este, hilo contado, punto de cruz, las que lo saben hacer, de un puro blanco se hace, y se hacen de colores, las rosas, las flores de colores, hojas verdes, de colores. Ahora, si alguien me ha preguntado, que qué hacen con la ropa que se quita, ¿no? y esa ropa que se quita, prácticamente pasa a la basura, porque ella está corroída, ¿sí? Porque ella está corrompida, entonces, al estar corrompida, prácticamente, es depositada en el basurero, ¿no? Y ha incinerado, quemado, o tirado a la basura, prácticamente, y se le coloca una nueva, que es precisamente, nuevamente, el estatus de santidad, que se le reconoce al individuo. Pues aquí, cada año, los cambiamos de ropa, porque, pues, es un año que dura el mantel, y se ensucia, pues, hay que limpiar de nuevo los huesitos, hay que darles, este, mantenimiento cada año, y es cuando le cambiamos los, el mantel. Me siento bien, mientras estoy bien, pues, lo hago con, con alegría, con gusto. Los muertos se van, cuando el olvido, los sepulta. Las familias empiezan a limpiar los terrenos, ¿por qué? Porque hay una tradición oral, de que si tú no limpias tu terreno, el alma va a venir a hacerlo por ti. Se tiene que esperar, que como es un día especial, que va a venir a comer ese, ese, esa alma, el pichar, tiene que encontrar la casa limpia, todo limpio, si es necesario, cambiar algunas cosas, porque es el fin de un ciclo. Hay una, digamos, una comparación, o sea, semeja de alguna forma, la cuestión del sepulcro, propiamente dicho. ¿Por qué? Porque los pibes se entierran, y cuando se hacen los pibes, se hacen con huesos de los pollos, no se hacen solamente con la carne, se hace con huesos, se hace con todo el hueso del animal. Entonces, es un intercambio del alma. Viene el día primero, que es como el más importante, en la elaboración del pibipollo, y todo, es un trabajo muy pesado, desde las cuatro de la mañana, que la gente se levanta, va al molino, muele el estamal, empiezan a preparar todo, empiezan a quemar la leña, a preparar los pibipollos, y se entierra todo el pibipollo, ¿no? Música Cuando sale el pibipollo, el primer pibipollo, el mejor pibipollo es el que va al altar, se va al altar, se pone en un altar donde están las fotografías de la persona que falleció, con los gustos de la persona que tenía en vida, como viene siendo el chocolate, refresco, coca, cerveza, frutas, todo lo que él comió con su pibipollo. Nadie puede comer nada hasta que no sea entregada la ofrenda. Y una vez que sea entregada la ofrenda, nadie puede tocar nada de la mesa, nadie, porque si tocas o algo, te dicen que te pueden pegar tu mano, pues las ánimas. Por eso el pibipollo se hace como una ofrenda especial para estos tiempos, y no solamente se hace por hacer, porque corresponde también a lo que nosotros llamamos el corazón de la tierra, porque del corazón sale la vida y del corazón sale el alimento propiamente dicho. El pibipollo se hace de maíz, y el maíz es el origen, es el cuerpo del hombre. De acuerdo a nuestra percepción como pueblo maya, el maíz es el cuerpo del hombre. Entonces los huesos de los pollos corresponden también a esa energía, a esa fuerza, a esa vitalidad del hombre como tal. Entonces cuando se ofrenda, el pibipollo por ejemplo, se está ofrendando la fuerza y la vitalidad del hombre, del hombre muerto. De muertos y dragones, están llenos los panteones. Ahorita que ya vienen, que está el festival del día de muertos, que inicia hoy y termina el día primero de noviembre. Empezamos desde tempranito, como a las 6 de la mañana, nos ubicamos ahí en el mercado, y estamos toda la noche, pero bendito Dios, se nos acaba muy pronto el dulce a nosotros, y cuando dice 11 de la noche ya no tenemos nada. Tenemos que volver a ir a Campecha, conseguir las cocos para volver a trabajar, y hacer lo que viene siendo a la próxima semana, a la siguiente semana que nosotros le decimos biche. Todos los dulces, tanto como el camote, pasan por el cocine, lo cocina mi mamá. Nosotros nada más hacemos el picado, porque la cocción es solamente, ella sabe el punto de lo que viene siendo el coco, cuando ya sabe que ya está listo, de igual manera el camote, cuando ya empieza a burbujear y ya cambia la tonalidad. Es lo mismo con el coco, cambia de tonalidad, y eso ya quiere decir que el coco ya lo puedes bajar de la lumbre, para pasar al siguiente paso, que es que se enfríe el coco para crearle el polvito o el azúcar, como en esto ya se ve de esta manera. Pero todo el cocimiento pasa por ella. Mi hermana es la que se dedica al picado de los decorados, mi mamá hace los conos junto con una prima, y nosotros, mis primas y los demás, pues los adornamos, adornamos todos los dulces que hacen aquí. Tengo dos hijas, y ellas hace ratitos igual, su abuela le dice, me tienen que ayudar, y les entregó lo que viene siendo el camote para que empiecen a pelarlo. Oye, ya lo ven, ellas ya empiezan a envasar. Por tal de ayudarte, agarran un cono, te la envasan y nosotros ya sellamos. Es familiar, es relajo, estamos riéndonos en la elaboración del coco, vacilando, comiendo, así nos dedicamos aquí ya en las noches para terminar el trabajo. Es chocolatito caliente, panecito, cafecito, y así seguimos sucesivamente hasta terminar y aguantar con la producción. Mi tatarabuelo fundador llegó a tierras campechanas cuando la ganó de casa. Fundó la primera padería. Él decía que los motivos para hacer el pan son los más importantes, hacerlo con amor, con dedicación, con constancia y con buena voluntad. Y se acostumbraba el chocolate, lo estuvo haciendo hasta los 90 años, nos dejó las recetas más importantes del pan. El significado ese prácticamente es un pan de anís que le ofrendan a los fieles difuntos, en los altares de la gente indígena, porque son de los panes muy tradicionales de aquí de la población. Es el pan de anís o el pan macizo. Es el pan de espino, que las almas o del más allá, supuestamente, purgan sus pecados aquí. Entonces, este pan le llaman el pan de espino y solamente se hace en esta época de muertos. Es el pan de muertos, pero lo que es el adorno, según me enseña mi abuelita, que son lágrimas y suspiros. Entonces, a esto le llamamos lágrimas, suspiro, lágrimas. O sea, lágrimas y suspiros. Aquí, esto quiere decir que es la calavera de... Son panes que se hacen aquí para la época de muertos. Por eso, Pomuch, actualmente conocido como el pueblo tradicional prehispánico, intangible e inmaterial de pueblos mayas, tiene con honor recibir a nuestros visitantes de una manera especial y brindándoles con un cariño muy bien el pan de Pomuch con una hermosa taza de chocolate. Buen amor y buena muerte. No hay mejor suerte. Yo creo que es muy extraño por mí, porque por nosotros la muerte es muy conectada con el dolor, ¿no? Y así es una cosa más natural, ¿no? Y tú, es allí que limpias los huesos de tus antenatos, hablas con ellos. Es una cosa que me ha colpido muy en el corazón, ¿no? Eso es muy lindo, porque es una cosa que se hace todos juntos, tienen mucho tiempo, pero todos contribuyen con su trabajo a hacerlo, y después se disfruta juntos. Y la comida es muy rica, muy rica. Y la comida es muy rica. Estoy muy impresionada por la cultura mexicana y es algo muy especial para mí. Estoy contenta de venir y experimentar por mí. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!